La conexión aérea que se pondrá en marcha el verano que viene entre Málaga y Nueva York ha desatado la polémica. Tras el anuncio de la compañía estadounidense United Airlines este miércoles de que a partir de junio del 2023 habrá vuelos directos entre la ciudad de los rascacielos y la capital de la Costa del Sol, algunas voces han cargado contra la Junta de Andalucía. Una de esas voces ha sido la del alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, que ha pedido este jueves explicaciones al gobierno andaluz por interrumpir, ha dicho, el trabajo que desde hace años llevaba realizando el ayuntamiento hispalense para conseguir esa conexión aérea que finalmente se ha llevado Málaga. Muñoz también ha cuestionado la objetividad de la Junta en este asunto. Preguntado por este tema, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha querido restar importancia diciendo que es una noticia muy positiva para toda la región porque los beneficios económicos redundarán en toda la comunidad al tiempo que ha defendido la objetividad de la Junta de Andalucía.